¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy Papi Gaby y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad está a gusto y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Cabeza, ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices Bienvenidos al primer partido de Inazuma Eleven Go Galaxy en la galaxia Increíble, primer partido de Gran Celesta Galaxy de la manga Doraemon, ¿Sabes? Como si se metiera la mano en el bolsillo Pues nos saca un estadio esta peña Yo flipando estaba, flipando estaba Mira el red, que grande, que fiera, ahí está el cabeza Pues chicos, en el día de hoy nos enfrentamos a Isandorius Eleven En español se conoce como... Los Chilices Pero bueno, ya os digo yo, el capitán era Cazurma, Cazurma, algo así Era un nombre muy 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 trambólico chicos, ya os digo yo Yo para los nombres ya sabéis que yo soy muy malo Pero yo para los demás tengo muy buena memoria Pero para los nombres, buah, fatal, 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 fatal Hay veces que no me acuerdo ni del nombre de mis sobrinos El otro día voy a ver a mis sobrinos abajo Que sean mis abonos Y es en plan que digo ¡Ey, Gabriel! No, y se llamaba el niño, ¿Sabes? Yo llamándole Gabriel En plan, el niño dice ¿Quién eres tú, gilipollas? Estoy rayado, chaval Pero bueno chicos, vamos a hablar de mucha caña Nos enfrentamos a Isandorio Suleman aquí Y... ¿A qué juego he visto? ¡Ah, no lo he visto! ¡He visto, no lo he visto! Ahí está, muy grande La cinemática de entrada siempre es la misma Siempre, me da cuenta Mira la sombrita ahí para ir realidad ¡Otopus! ¡Es OC7! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias por tu información y por todo Y ojo, que madre mía Qué partida hace que nos plantea Dime que al menos puede ponerte titular En plan a jugadores como Jack y esta gente Porque es que no quiero jugar con Chip y Lerner Lo siento Pero no quiero No me gustan Con hojas la dejaré porque se aporta muy bien Ha aguantado demasiado pudín Y yo creo que sí que se lo ha merecido sinceramente ¡Mai cabrón! ¿Más este? Este era el que estaba en la estación ¿Qué cerdo? ¡Qué cerdito! La gente preguntará ¿Por qué no veo con este ahora? Y es porque la post no se me agudiza ¿Sabes? No... Se me pone ronca de vez en cuando Yo digo que hace cabeza ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está en el brazo! ¡Filtrao! ¡Cerdo! Capitán grande Fiera, tío Este tío es un fiera Y el barraco Este... Buah, qué guantazo en la boca Madre mía Eh, Nassantui Blanco Fuera Blanquito, blanquito, blanquito Increíble Pues nada, cabeza Vamos a darle mucha caña Porque nos enfrentamos a Isandori Ustilever En un equipo muy respetable Es un equipo bastante bonito A mí me gusta mucho este equipo O sea, hay algunos mongoles Que después que vamos Hay un navajazo en el pecho Les daba yo Es bien guapo Pues bueno, chicos Estamos preparados Era algo de Kesemaru Kemaru Kasemaru No, Kasemaru Era el nombre de Nassantui En Japón Pero bueno Vamos a ver El equipo Bueno, es que estos son los jugadores que tenemos En verdad, ¿no? Bueno, ni tan más, ¿sabes? Ahí 33, nivel 33 EARC-11 Daros cuenta de que ahora somos el EARC-11 No somos el INAH-11 Somos el EARC-11 En los títulos de los vídeos Pueden tener los nombres en inglés japonés, ¿ok? Porque me mola más que los españoles Es en plan ¿Qué me estás comentando? Pero bueno, los llamaré así, ¿sabes? O sea, me parece mejor Seguramente canje los títulos de todos los vídeos Pero ya te digo A lo mejor Es que yo creo que los nombres de estos equipos Es mejor en japonés Porque es que La traducción no me agrada mucho, ¿sabes? Pero bueno Le damos caña Y qué raro Que ya nos van a quitar el balón Mira, aquí es mejor Yo, 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 este Buah, chaval No te me pongas culo Que es que Buah, buah, ¿qué haces, chaval? Ah, claro Vale Vale, bien Todo correcto Sí, sí, ríete Se vuelve loquísimo, ¿eh? Ojo, ojo Madre Chavales Increíble, ¿eh? Venga, hay otro El capitano está aterrayado A ver, ¿por qué juegáis así? Me encanta ir pero los fregonas, tío Buah Ya empezamos con el ir al límite, tío Si no tuvieras Bueno, bueno, bueno Si no tuvieras el límite No serías tan gallito, ¿eh? Buah, ya le dejamos, tío Que se vaya a chuparla Parla Pues sí, venga A tu casa Venga, gracias Venga Venga Zidane Eh Eh Mojo Yo, yo Mishima Zidane Pero, ¿y este cabezazo tan gratuito? Ala, de verdad Está super Tiene que gastar A tu guapa, tío Vamos, ahí Dale, plomo Pruh Está muy bien, Ibuki Marqueban Calienta Calienta ya Porque esto huele muy mal Huele muy mal Pero bueno Primer lugar del partido La tierra ya está temblando Ya sabéis Si perdemos este partido La tierra explota Explota Me refiero a que Explota la tierra O sea, eh Hasta luego tierra Hasta luego papi Gaby Hasta luego cana de Gaby Hasta luego todo O sea, nos vamos a tomar por culo Pero bueno Ahí está San Super grande Diciendo Si, si Si me sacáis La lío muchísimo Bueno, pues a ver Si es verdad Sácame Quitame Hay chipilerme Hay un cambio ¡Adiós! ¿A quién cambiarán? ¿A con hoja? ¿Qué hablas? ¿Estás en el banquillo? ¿O han cambiado a Matataki? Puede que han cambiado a Matataki Bueno, pero con hoja Dice ¿Con hoja? ¿Sinoja? Pues muy bien Muy graciosa eres Esto, maja Te queremos maja ¿No sabes, no? Pues ya está Eh, cambio o qué Vale, sabes Vas a flipar ahora, eh No, hasta luego Chery Máquina Venga, hasta luego Venga Adiós Venga Adiós, maja Hasta luego ¿Por qué Pongo Matataki Májate Un poco más Bueno, lo hicimos En el nivel de la Super Ténica Este balón para San Para San Pokefan Muy grande, fiera A ver Un poco trambólica ¿No? La Super Ténica Pero bueno Pero si vale para meter gol Mucho mejor Empatado Este partido Madre mía Qué buena Ahí está San Pokefan Muy grande, fiera Fiera, 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 fiera No me paséis esto Hacen Pokefan Si no me mata, ¿no? Hace una coña, ¿sabes? Bueno, pasártelo Así que ya Qué gracia ese, Gaby Puto amo No, pero bueno Da igual Vamos a ver Muy bien Vamos, Arion Arion, Arion Lo tienes más claro que el agua Que te la vas a robar, ¿no? Sí, pues yo no Venga, grande, fiera Eh, gracias Vale, ahí Toma Fotaka ¿Ha visto qué fotaka le saca? Está guapa Vamos, vamos, vamos Ahí está el capitán Vamos, chaval 31 Ahí uno, ahí vamos dos, ¿sabes? Bueno, otro Bueno, mejor, ¿sabes? Mejor para mí que hagan esta táctica Para que se queden sin ella, ¿sabes? O sea, se queden sin puntos de técnica Y ya está Vale, bien Bien, 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 bien Arles Manipasquiao Venga, Arles Manipasquiao Como tú sabes Ahí está Muy grande Ahí está Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Ahí está Manipasquiao ¡Viva! Toma Está la cabeza, mano Increíble Level up Y completamos Muy bien Hemos metido un gol Por lo tanto Muy bien Ahora tenemos jugada Supongo que habrá cinemática O algo En plan de que atacamos O algo así Balón para con hoja Con hoja por la banda Oh, qué graciosa Sí, te vas a comer los mocos, guapa Sí, que no te quiero escuchar Bueno Bueno, 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 bueno Toma, chaval Pues Tanta chulería Tanta cinemática Para nada, eh Con hoja Bueno Bueno ¡Waah! ¡Qué grande! El tótem El tótem de con hoja Si no me Ahí está Ya podemos invocar A los tótem Ya podemos invocarlos Ya podemos invocar A la nueva fumada Y exclusiva fumada Muy grande Ya los podemos invocar Ahí están los puntos de técnica Y ahí ni veis El tótem Que grande Muy fiera Y también podemos hacer un regate O lo que sea Madre mía Esto es una follada, eh Pues aquí es donde nacen los tótem Los maravillosos tótem Vamos a ver ¿Qué cojones? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué carajo, güey? ¡Ah, mi malviso! ¡Hai viso! Estamos flipando Todo es aquí a full HD, vaya Bueno, pues Con hoja ha prendido un tótem Que ya es que Creo que no lo voy a usar Casi, ¿sabes? Es que con ello Puedes regatear Y hacer cosas Es como si fuera Un mes y más Y algo por el estilo Madre Ahí está Madre, chaval Y tú Esa potencia, niño Que fuerte, ¿no? Bueno, tuvimos Hemos escribido algo No sé ¿Vaya pantalla Más que hay El cabeza Yo creo que voy a tirar Con hoja Que está haciendo La jugada de su vida Como me meto Y con hoja Ya es que es la polla Sí, una polla Va a meter con hoja Bien Pues nada Gracias por participar Y nos vemos ¡No! Es que el tótem No te quita los curas De juego, máquina A ver, vale En fin Vamos a meter aquí a Arion ¿Hamos visto? Venga, si ese balón Que es Xavi Adonso Aquí hay colega ¿O qué? Vale, bien Se la quitamos Bueno, sí Muy gracioso Maxon Porras Lo ha hecho, eh No sé qué ha pasado ahí Vamos con la ecuación Matemática Vamos a mandar este balón A Bruce Willis No sé por qué Lo llamo Bruce Willis Sinceramente Para hacerme chulo Madre ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno Chavoy Bueno, bueno, bueno Vámonos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué villarato? ¿Qué dices? Lo hay Buah, ojalá Este follo Empiece espada Venga Hasta luego Fiera La melodía musical De Kiko Rivera Se llama esta super técnica Bautizada Venga Máquina Fuera del juego Como un castillo Qué gilipollas El portero Nos saca Máquina El portero Ahí De Stranglis A ver El portero Ahí Grande Fiera ¿Y por qué me haces Un porras Ahí? No me puedes hacer Un porras ¿Qué me estás contando, tío? Es que ¿Qué me estás contando, tío? O sea Qué partido Más raro Me haces un porras Con hoja Con el tot Bueno, pone 309 Que es tan loco ¿Qué? Se la quitamos Y ojo Algo el más trambólico De toda la historia ¿Sabes? Yo no entiendo nada No entiendo nada Lo juro Ha sido Hoy Pues ya está, tío O sea La táctica Del almendruco Ha funcionado Yo no pregunto, tío No, no No pregunto En serio No No voy a preguntar Voy a preguntar Porque va a ser peor Que va Que va Que va Ya está Vamos a ver Yo sé lo que cuenta Venga Vamos allá A darle plomo A ver si ya ha empezado Este Ya ganamos el partido Nos dejan en paz Ahí está Muy grande Arion Serwin Que era Robo fantástico Yuhuu Vamos a pitar ya Al final Cabeza Matata que está pidiendo El balón Pero es que no le hace Casi a nadie, tío Nada, que no la roben ¿Sabes? Es que me da igual Porque es que va a pitar Al final Ya está Tengo todo calculadísimo Bueno En las estadísticas Ya un cerreo Muy bien Conoja Muy bien Lo está haciendo bien La chiquilla Se ha merecido La titularidad Me ha gustado Que haya Dado caña Pero ya os digo O sea Tenemos que hacer cambios Tenemos que hacer cambios Y aquí Esta escena Muy bonita Esta escena Es preciosa Lo que no sé Es que pinta El mongol Este aquí Venga Vete Y ahora Jugar al auténtico Fútbol Tío Ahora Disputar un partido De verdad Y pelear Por lo que queréis Haciendo lo que queréis Muy grande Ahora disfrutaremos Del partido Si no hay cabeza Apoya esto A tu casa A chuparla Vamos máquina Van a hacer cambios Se va uno Y entra Vale bien Se ha ido Por lo tanto Yo voy a hacer una cosita Mariposita No aquí no es Aquí tampoco A lo mejor es aquí Aquí sí que es Has llegado A tu entierro No No Ah vale Mata Aquí hay banquillo Pues ya está Madre mía Cabeza Que entra Bailona Y campo De gordito Ay 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 Escándalo 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 Madre mía Esto sí que va a ser Un partido épico Vamos allá Una puta polla Como una puta olla Y ahora me saca un tocho En el otro ¿Qué me estás contando? Chiqui Vale mira El partidazo Partidazo Mira mira Sobrada Sobrada Venga hasta luego Te ha sacado A Yara Bueno Antonio Va pobre Antonio Estaba ahí La saca ahí Y ahora es este Y ha flipado Nada no le huele No le huele Gordito Se va corriendo Hasta luego Ni con con hoja Podríamos pararle Aparece el toten ahí De Stranger 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 Venga 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 Ahí ahí Saca tu toten Sácalo todo Sácalo todo papito ¿Qué haces? Un po- Oh ¿Qué dice? Y Buki es sobrenatural Madre mía JP de Banku Y yo dándole todo Muy bien Siguiente ejemplo De la rena Si me gusta Grande Hostia tío ¿Qué cojones? Así de hecho Tío Hostia Bueno Pues nada Vamos a darle plomo Vamos a darle plomo Palomo Vamos a mandar este balón A la banda Que hagan para ¿Qué haces? Es que ¿Qué haces? ¿Por qué? No me hagas un porra Si ahora Mamá huevo Pumpera aquí Dale mano y pasqueado Ahí está Menos mal La última es que me fallas Si no te mando ahí Te doy plomo Venga chavales Hasta luego Venirá tu entierro Va chavales Es que te está suicidando Ida por ese balón Es que te está suicidando Automáticamente Te está suicidando Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca 400 ¿Sabes? No he sacado 400 Con ninguno A menos que tuviera El culto guerrero Venga Este es el visto Ahora no lo he visto Antonio He visto 3 a 1 Somos visitantes Pero Parece Nos ponen como locales Es raro Pero está bien Muy bien Ahora nos sumarán Un montón de movidas Chunga Ahí está Muy bien La robamos Hacemos la táctica De puto amo También por ahí Qué grande Gordito Antonio Pondremos Próximamente En próximos capítulos A Gordy Lemon Para este balón Tío Estáis tardando mucho En coger los balones Así que verá que ralentiza Pero todo está calculado No podéis pasar tanto Bueno La ruleta Necidam Enorme Muy buena Esa Adiós Me ha encantado Qué amago más bueno Tío El amago de tiro de capa Qué fiera Vale A ver si metemos un gol Con Víctor Que no hemos metido hoy Ni siquiera con Víctor Pero sí que se va a parar De balón ahí Así que cuidado Podríamos hacer el regate Supersónico Que no sé si lo tiene Creo que no No lo sé Creo que no Chicos No lo sé Vale No va a ser Super Oh falla Es que va super chetado Aquí el Antonio Me dicen Es que vaya dupla Tío Es que te vas con estos A la galaxia Y la galaxia son ellos ¿Sabes? Es que es increíble Estos dos son fieras 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 Bestias Bueno Pues ahí llega el cuarto Si no me confundo Minuto de ese de partido Nos queda la mitad de partido Ni tan más Lo estamos haciendo bastante bien Estamos jugando muy bien Por cierto ¿Qué ha sido esta puta mierda? ¿Qué ha sido esto? Ha sacado 300 ¿Sabes? Me ha podido parar Los otros tiros Pero más que What the fuck No comprendo nada Bueno Super táctica Tranquilo Chavales No Se hace la formación Caparazón Que no haga nada Bien Vale Después nos quedamos Con el cuarto 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 Fieras 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 Muy fieras Muy fieras Con Murayla de Atlantis Muy fieras Mi cuarto Míralo Qué mono Es que es súper mono Fieras Ay Mi madre Visto Y ha fallado No así Muy bien Completado Muy grande Qué grande Es el cuarto Mira qué pase Qué perillita Qué todo Uno bueno Imaginaos que se para En medio de partidos Y se pone a hacer así Es un plan Qué hace What Dios El totem más épico De la puta historia El totem de Sam El totem del león Es puta bestia Buah Chavales A reventar Tos tetes Mira, mira, mira Qué bestia Está guay Qué bestia Tío Qué bestia Qué bestia Colega Amigo Creo que me se ha dicho Qué grande Tío No, mira Cómo baila Y el breaking No os pierdan Aquí Bueno, pues Engasar Es que viene el cuarto Venga Máquina A cuánto edad Quiere saberlo Solo Crítico 500 Ahí está Enorme Para Haz lo que quieras Que no te la vas a parar Máquina Buah Qué bestia Qué bestia Qué bestia Ahí está Ahí te he visto Máquina 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 Es muy máquina Eres muy pilas Bailón Que ya tenerme el campo Un poquito majo Que quieras Hacer una cosilla Una cosa Vale Puedo ver Balón Para acá Lo que no entiendes Por qué antes Le robaste balón Al tío este Y no tenéis totem Y ahora sí lo tienes No lo entiendes No No A mí no entiendes Que por qué Te olvidan Del balón Tío No ganan Toda A ver Por afinidad Supongo Hasta luego Está emocionante Este partido Es muy bueno En la historia Es muy bueno Es de los pocos partidos Que me gusta Porque ya te digo Que el anime de Galaxy Falla un poco En algunas cosas Pero ya te digo Joder Otra vez Si me queda el balón Ahí tío Que parezco Como un golo Tío No aprende Vale Muy bien Muy bien La táctica De con hojas Fiera Ahí está Sonic Vegetariano Sonic Vegetariano Bien Fiera ¿Quién está Y Sam Este Es Sam Pokefan Vamos Sam Vale Vale Máquina Máquina Entonces Vamos a hacer esto 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 Y la No Pues más Ah Hola Si Pero si aún así Me saca 400 Tuve la Sabes Me asusto Y todo Chavales O sea Nos ha tocado un carajo Porque esto ha sonado A carajo Y Vaya Vaya Hostia La Métida Y hay balón Impresionante Fiera Sam Ya Ya van 5-1 Vaya Palizón En verdad Vaya Palizón Que fiera Nada 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 Le robamos El balón Y a perder El tiempo Ya está Deja la táctica Le robamos El balón Tiki Taka Por aquí Por allá Por allá Por acá Ya está Ya está No quiero más Ya está Pues muy bien Primer partido 5-1 La verdad es que Ha estado muy bien Hemos jugado muy bien Si que es verdad Que al principio Nos ha costado un poco Pero Hemos encontrado El primer partido Y muy superiores Por supuesto Por supuestísimo Que sí Muy superiores Danos de todo Apuide de power Ahí está Ah mira Las capturas Que he hecho Que grande Míralo Ahí está Mi gordito ¿Veis? Estas son las capturas Que he hecho Ah pues mira Muy graciosa Se ve mucho mejor Ahora los vídeos De Galaxy De todo De 3DS Porque le he metido La calidad ¿Sabes? Porque había una movida En la 3DS Que en el programa Con el que capturas Pues que le puedes poner Más calidad O menos Y a mí no No le podía poner Más calidad Porque se me bugueaba En fin Abuseos Porque Se van a la puta Tal cual Porque explota Es que La neta explota Vale que grande A ver Es muy injusto Tío Porque tiene que explotar Por perder Tío O sea Quien ha decidido eso Es que son Es que No hay un gol Este Tonto la polla Ya sabes que Son más feos Tío Son muy feos Los personajes Tío Este tío El Epi Madre mía Llama más Por Skype Tío Hablas con todo el mundo Por Skype Macho Más que yo Claro Palomo Este Nos vamos Si nos miran Con cara De Madre mía Que nos vais a matar Cabezas Pues que queréis Que os diga Chicos Lo siento Me daima Pero Yo no lo he decidido Es que si Se acabeza Este Y nada Esto que es Que no lo hemos probado No Podemos probarlo Que gracioso Entonces Pues Ahí está El campo de fútbol Que grande Como mola Mola mucho Mapeado Pero nada Nos vamos a la estación Y nos despedimos De planetas Andorius Porque Nos vamos Nos vamos Dirección al siguiente planeta Que si no me equivoco Se cual es Si no me equivoco Obviamente Y Ponernos rumbo Al siguiente planeta Cabezas Con mucha ilusión Con muchas ganas De jugar el siguiente partido Poquito a poco Sin prisa Pero sin calma Porque Nos jugamos mucho Nos jugamos El planeta tierra Y es en plan Guau A mi me dicen Que tengo que representar El planeta tierra Que si no morimos Y en plan Chavales Estáis perdidos ¿Eh? Hasta luego Que cabrón No hay cabrón Este Chichetillo Ahora el otro Otra vez Por Skype ¿Qué pasa? Que si no No ganáis ¿No? Anda Caquita Bueno Yo tengo Antonio Que solo Tío ¿Pero qué sois? ¿Cabezones o qué? O sea ¿No veis que tiene los ojos morados? ¿O solo lo veo yo? Bueno Nos vamos Planeta Sandorium Muy buen planeta Muy bonito Muy buena gente ¡Viaje no hay tiempo! Joder ¿Cómo estoy? De menos hay puto Wonderbox Tío ¡Viaje no hay tiempo! Es que era la clave Tío Mira Holy Road El póster de Camino Imperial Muy grande Tío ¡Hala! ¡Hala! Aquí La madrina De campanilla ¡Hala! 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 Cinemática de anime Vale Vale Bueno pues Ariel no está hablando con Seida Y está explicándole Que hay una situación Bastante Comprometida Y bueno pues Esto es lo que encontramos Cuando fuimos a la cueva Que vimos en los sueños Cuando vimos a estas chicas Con el a la madrina Con campanilla Y ahora tendremos que ir a buscar otra Si mal no lo entendía Porque ya sabéis que yo Mi japonés es un poco chida Bueno chavales Que hay que buscar una piedra En un planeta Cualquiera El que sea ¿En un planeta? Sí, sí, sí Sí, sí Pues lo va a buscar tu prima Sí, sí, sí Tu prima Mariana Que no Mi prima Mariana no Pues ella es la que lo va a buscar Porque yo creo que esta gente No tiene intención Vamos a ver Yo creo que deberíais de iros a la cama Porque yo juego el partido Que habéis jugado vosotros Y estoy tres semanas Y ojo Que el siguiente capítulo Ya se acabó el capítulo Se acabó el episodio De la historia Y veamos que nos comentan Ay mira que magia Te lo digo con extrazo Y se acabó el taipón led상 ¿Vosotros lo bueno? Vale 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 Como que va a buscar se huele se huele Se huele Ahí está Esa mirada, tío ¿Por qué pones esa mirada, tío? En fin Guardamos cabezas Porque lo vamos a ir Dejando por aquí, señoritos Y señoritas Mis niños, mis niñas cabecitas Así que espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Un abrazo a todos y gracias por estar aquí Y nos vemos en más, hasta la próxima Chao